Amigos de la revista 15 Minutos, estamos felices porque miren quién ha llegado aquí a nuestra casa. Laurita Tobón y Alejandro Palacios. Señores, ¿cómo van? Súper contentos de estar acá. Felices también con el lanzamiento de la cuarta temporada de La Voz Kids. Me imagino que te viste ya los primeros capítulos. Pero por favor, además analiza el rating. 14 puntos. ¿Qué tal eso? No, pues súper felices que todos los colombianos estuvieron ahí juiciosos, acompañándonos, divirtiéndose, llorando. Porque muchos lloraron, eso me contaron. Y nada, feliz nuevamente de ser parte de esta temporada donde los niños nos van a dar muchas lecciones de vida. Donde vamos a ver historias que nos van a llegar hasta el alma. Vamos a tener otros géneros, música urbana, el vallenato también me cautivó muchísimo. Por eso es que los invito a que no se pierdan un solo capítulo. Van a estar cada vez más emocionantes y bueno, yo he quedado con la boca abierta, así como Colombia. Todos los niños tienen una historia tan hermosa. Pero bueno, el primer capítulo, alguna sí que me llenó el alma y el corazón fue la de Majo. Me parece una niña tan tierna, tan dulce, tan inocente, que yo creo que es esa inocencia la que tiene a todo el mundo cautivado con el programa. ¿Verdad? A ti te gustan los niños así, que son una gotica de ser y uno se enamora. Algo muy importante es que estos dos señores son cantantes así, no lo crean Laura también. Laura también se estrena en redes sociales como cantante. Vamos a hacerte cuenta, Alejito, volteate, que tú eres un teen palacio. Y Lauris va a cantarnos según currucucu. Vamos a ver si Alejo se voltea. No, lo que... No, un momentico, entonces yo soy Laura Tobón. Hola corazón, ¿desde dónde vienes? Yo, hola, vengo de Cúcuta, tengo siete años, estoy feliz, me muero por conocer a Yatra, quiero abrazar a Fanny Lu y el maestro Cepeda, quiero que me enseñe mi chaco. Y el maestro Alejandro Palacio, ¿qué? Porque ya hay un nuevo jurado. ¿Quién es él? Es el nuevo jurado que llega a la voz Kids, pero te lo va a presentar ahoritica cuando llegues al escenario. ¿Listo? ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar un rap. Un rap. Y con ustedes, Laura Tobón. Alejandro Palacio comienza a rapear a los nuevos talentos, él va a presentar. Laura, muchas gracias por tu participación. ¡Ja, ja, ja! ¡Será el siguiente! ¡Ay! ¿Te volteaste o no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te volteaste? No nos giramos en esta oportunidad, pero queremos que sepas que eres muy talentosa. Eres un poco grande para este formato, seguramente no revisaste bien las inscripciones, la información, es Kids. Pero quiero que sigas adelante con tus sueños, tienes una voz muy bonita y ¿sabes qué? Rapeas súper bien. Sigue luchando por tus sueños y sé que muy pronto vas a estar en el Team Palacio. Gracias por su participación, Laura Tobón, excelente, me encanta con su participación. Y llegó tu bombo. ¡Ja, ja, ja! Señores, para finalizar, un saludo muy especial a todos los lectores de la revista 15 Minutos y de paso invitarlos para que no se pierdan la cuarta, cuarta temporada de La Voz Kids. Mi familia de la revista 15 Minutos, soy Alejo Palacio y les envío un abrazo gigante, lleno de muchísimas bendiciones y también un mensaje lleno de mucha gratitud. Gracias por convertir a La Voz Kids en el programa número uno de nuestro país. En esta temporada, que es la cuarta, se recargan las emociones, el talento, la inocencia. Y yo quiero que ustedes estén ahí en primera fila para que puedan ser testigos de las estrellas nacientes, de nuestros chiquitines que cada vez nos sorprenden más. La Voz Kids, Laurita. Amigos de la revista 15 Minutos, yo soy Laura Tobón, invitándolos a que no se pueden perder este programa tan especial para todas las familias colombianas. Que yo sé que estas historias van a llegar hasta lo más adentro de sus fibras, de sus corazones, porque tenemos niños muy talentosos, llenos de magia, llenos de amor, de ternura. Y bueno, en la conducción estaremos Alejo Palacio y yo divirtiéndonos, carcajeándonos, rapeando y llorando. Concursando, participando, no lo pierdan, chao.